No somos ricos, pero ni un rico se la pasa tan chingón No es que está lenta aunque la escuela no se compra ¿Qué quieres decir con Parmando? Aquí está loviando, estamos afuera Está loviando pero sudando aquí el morro Está sudando, pero está lloviendo Ella está grabando y me va a pasar los videos ¿Han visto el video de la playa? Todavía no lo subo Diles que es un video muy bueno Es un video muy bueno, no sé si nos vamos a subir a YouTube Sí, a YouTube A YouTube, sí Ya está lloviendo Ya está lloviendo Ay, las placas, mija Las placas, las placas, mija Los voy a tapar ahorita Sí, no pueden saber por qué son Iren, Iren No sé si miran, pero ya está cayendo agua, miren Y miren cómo está el cielo A ver, Parmando, enseñanles que estás a andar en patineta Miren la mía Fue mi teléfono El compa Armando Amigos, les voy a dejar aquí el Instagram de mi papá, del compa Chumbi Para que le vayan a seguir El Instagram de las Lin El Instagram del compa Armando también Mija, ya está lloviendo, mira Sí, mira el piso Ahorita me miraron, mira el piso Sí, güey Miramos a un chapulín A un chapulín Había un arco iris ahí, pero ya sé que todo va a pinchar arco iris Mira chicos, allá se ve bonito el cielo Sí, allá se ve Y miren, miren, miren Vayan a darle like a mi video de TikTok Y sigan armando las líneas a mi papá Y mira qué bonito Pues préndelo Mira A ver, préndelo ahí Ajá, ya A ver, pérate Ay, no sé hacer truco Ay, ya Ay, mi compa Armando quiere hacer un truco Pero pues como que no puede, mi compa Armando Ay, compa Armando Mi compa Armando Güey se rebanó el carro aquí Mejor nos vamos para allá porque aquí hay carros y luego nos lo cobran Nos lo cobran como nuevo, ¿verdad? Este morrita sudando acá Yo traigo pens, yo traigo camisas, yo traigo mis crocs Ella traigo su bote Yo traigo un zapato bien puesto Y otro no Acá está el compa Armando Armando, pues nosotros te estamos robando tu canal, ¿qué quieres decir? Ah, sí Aquí estoy yo, aquí Dile saludito para toda mi familia Saludito para toda mi familia Si vives encendiado, vivo aquí En Cajón Puedes venirme a verme A verme A verme Ande, compa Armando ¿Ya quieres que te venga a ver o qué? No, dejo Ahorita no te pago Ahorita no, por favor El departamento es Tiene un 8 o 2 Ah, ya Está el número del departamento Yo dándoles información Y aquí vive más gente No, no más vivimos nosotros 8 2 1 1 Así está el departamento Pero Está muy café Y con 2 paredes blancas Armando, ya ¿Quieres que nos roben o qué? No Te van a robar a ti, mijo Porque tú eres el del video Te van a robar a mí Mira, a esa van te va a robar a inspirar Sí, a esa van Ayer llegaron esos vecinos con fiesta ¿Cómo les digo? Así que con fiesta Dale Armando Un perreíto Un perreíto Armando A la bestia Compa Armando A ver una carita Una carita Una carita Una carita Compa Armando Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio Una carita Una carita Una carita Perreando Perreando Haciendo ejercicio Compa Armando Uno Ay, compa Armando Hay que hacernos para acá Porque ya nos están moviendo Salió, salió No sé cómo salió Pero mira Ahí nos vemos No nos vemos Nos vemos Nos vemos nosotras Pero el teléfono El de este Mando Pero pues Ahí ya andamos Al cien Mande Es que no queremos Que nos metan Aquí hay cocaína Amigos, miren Lo que nos mandan Lo que hacen los vecinos Mándame Pero no lloviendo Compa Armando ¿Qué pasó? Ah, sí Ya me van a meter Para adentro Ya no quiero Ya vamos Ya nos están metiendo No la toques Porque ya sabes Cómo es Míjolos Mujerísima La palabra Miren Miren Las Cosas ¿Cómo se dicen? Placas de los vecinos Nomás que no completas Porque luego nos echan Eh, ¿me están robando el canal? Oh, perdón Ah, sí Aquí, mira Ya nos vamos a meter A la casa Un saludito Para el compacor Ande pues Mijo, no nos ponen Ya está bien ¿Ya nos encerraste? Llévate la cámara Compa Armando Así Dame la patineta Compa Armando Llévate la cámara Sí Sí, aquí vamos Entrando a la casa Mira Aquí, mira No puedo ver mucho ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Aquí están Unas Sangronas Sangronas Se llama ¿Sabes por qué? Se llama Así ¿Por qué? Sangronas ¿Sabes por qué? Porque son Sangronas Mira Mira Está peleando Aquí ando yo Aquí andamos Aquí ando yo ¿Qué por ahí? Aquí ando yo ¿Qué por ahí? Deja por ahí Ahí está Compa Armando Y ahora me la movió Aquí ando yo ¿Es así o qué? Ya me hice ¿Cómo me la estoy grabando? ¿Qué cerrado Este güey aquí? No sirve No, no sirve Es que raro Es que raro Ahí está Aslin Compa Armando Allá no tengo pila Despídete Bye Voy a poner a cargar No sé si Sí Danle like Sígueme por TikTok YouTube Y Instagram Y suscríbanse Y suscríbanse En la campanita Y Comenten que se dé un baño Porque miran el cuello Nada más Ay no Ay no Ay rico chico Ay mijo Y de rico Según él Y con él Ah sí Ahorita me meto Ya sí Entonces ya Dile bye Bye Estoy tragando agua Y miren Ya empezó a llover Entonces ya Entonces Adiós Tenemos Ahí Ahora Gracias.